Un espanto típicamente llanero. El silbón es típicamente descrito como un ser de largas piernas, quizá una deformidad, que viste a la usanza llanera, pantalones cortos, sombrero de cogollo, franela blanca, alpargatas. Muchos lo describen como un ser que se desplaza sobre sus dos piernas y es perseguido por un perro, aunque otras versiones lo tienen montado sobre un burro. Distintas versiones apuntan al origen de la leyenda, aunque todas conducen a un desenlace mismo. Se trata de un joven que mató a su padre y por tanto terminó condenado a vagar por el resto de los días en las llanuras, silbando y cargando los huesos de su padre. Una de estas versiones cuenta que un día el joven en cuestión descubrió que su padre había golpeado y violado a su esposa. El padre, sin darle importancia al asunto, le dijo algo como que lo hice porque ella es una regalada. El joven estalló en furia, peleó con su padre, lo golpeó, lo ahorcó y terminó matándole. Falta que me hacía, ¿oyó? Sí. Sí, con este calor y maravilloso. María, ¿qué le pasó? Amor, cálmese y cuénteme qué fue lo que le pasó. Yo no tuve nada que ver. Pero hábleme claro, mujer, ¿qué fue lo que pasó? Yo no sé por qué él hizo eso. ¿Quién hizo qué? Su padre, me atacó. Mi taita. Es la verdad, estaba en su casa, trató de besarme, yo lo ofendí, pero él me pegó y él trató de violarme. Yo me quedé como pude. ¿Qué? Mi padre me va a tener que explicar qué fue lo que pasó. No, mi amor, déjalo así, vámonos a otro pueblo. Yo no voy a huir de aquí, yo lo voy a enfrentar y usted me espera aquí, María. No. No. Usted es un enfermo. Trató de violar a María. Míreme, viejo, que le estoy hablando. María es mi mujer, ¿sabe? Y yo no voy a permitir que porque usted sea mi taita va a abusar de ella. No, no, ¿de qué me está hablando, mi hijo? Ah, no sabe. Usted golpeó a María. Pues sí, la golpeé. La golpeé por ofrecida, por regalada. No me la insultes, viejo. Es la verdad. Le salió pataruca. Es una ofrecida, una regalada. Abuelo, usted no sabe nada de lo que pasó, abuelo. Ay, se mire, mijo. Cuando yo estaba muchachito, decía que si uno le levantaba la mano a su pai, la mano se le ponía chiquitín, casi como los mochetos. Él está todavía abruzado de mi mujer, abuelo. Abuelo, por favor. Abuelo, por favor. Que por falta de respeto que le pasa lo que le pasa. Abuelo. También decían que si uno le pegaba a su pai, era porque tenía al diablo por dentro. Y usted no solamente le pegó, sino que lo mató, me mató a mí. Ahora yo me voy a encargar de sacarle a ese diablo que tiene por dentro. ¡Hilario! ¡Suéltame al desgraciado ese! Es para que aprenda que la familia no se toca. Cuando el abuelo del joven, padre de su padre, apareció y vio el horrendo crimen, el cuerpo sin vida de su hijo arremetió en contra de su nieto. Lo maldijo, lo ató a un poste, lo latiguió, le frotó ají picante las heridas y le echó al perro tureco las vísceras y los huesos del padre para que los persiguiera hasta el fin de los tiempos. Otra versión, quizás la más difundida, es que se trataba de un joven más bien mimado, que un día se antojó de comer vísceras de venado. El padre salió a pasar un venado para complacer a su hijo, pero no pudo, pues murió con una presa. Hambriente y molesto por la tardanza de su padre, el joven salió a buscarlo. Al ver que regresaba con las manos vacías, se puso más furioso todavía y lo mató en plena sabana. Luego lo destripó y llevó las vísceras a su madre para que se las cocinara. Finalmente, por presión de la madre, el joven terminó confesando la verdad, que en la cacerola se hallaban los restos de su padre. Tras la horrible confesión vino el castigo del abuelo. El látigo, el ají picante. Finalmente, por presión de la madre, el joven terminó confesando la verdad, que en la cacerola se hallaban los restos de su padre. Tras la horrible confesión vino el castigo del abuelo. El látigo, el ají picante o la ginebra en otras versiones, el perro tureco y la correspondiente maldición. El joven terminó condenado a vagar y a portar los huesos de su padre por toda la eternidad. El silbón aparece en las primeras horas de la noche y según la tradición, ronda sobre todo entre los bares y los sitios de parrandas. La gente tiene que ir entonces con los ojos bien abiertos y los oídos bien agusados. No vaya a ser que terminen cayendo en las manos de este espanto, que en muchas ocasiones va armado de una vara o un palo con el que golpea a sus víctimas. El mujeriego y el parrandero o fiestero suelen ser sus víctimas habituales, aunque no las únicas. Se dice que el espanto les succiona el ombligo a los borrachos para beberse el alcohol que llevan por dentro y que a los infortunados mujeriegos los despedaza y mete los restos en el mismo saco donde lleva los huesos de su padre. Su silbido característico se asemeja a la escala Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si en ese mismo orden, subiendo el tono hasta Fa y luego bajando hasta la nota Si. Oír este silbido es un presagio de muerte y lo único que podría salvar a una posible víctima es el ladrido de un perro. Si no hay quien pueda escucharlo, un miembro de la familia muere al amanecer. La leyenda del silbón comienza a escucharse a mediados del siglo XX, pero por lo que describe un hambre tal que lleva a matar por comida, se cree que el hecho tuvo lugar antes en la Venezuela empobrecida de la posguerra del siglo XIX, digamos en la década de 1850 o 1860. Algunos estudiosos consideran que se trató de una forma de control social creada por la tradición para evitar las infidelidades de los hombres. Esta leyenda se originó en efecto a mediados del siglo XIX en las llanuras de la población de Guanarito en el estado portuguesa y luego se extendió hacia los vecinos estados Cogedes y Varinas e incluso a algunas regiones llaneras de Colombia donde se le conoce como el silbador que en algunas versiones persigue a las mujeres embarazadas. El silbido del silbón ha venido para cobrar a alguna víctima. Cierren puertas y ventanas, acuesten a los niños, hombres pónganse alertas, mujeres a rezar. Se trata quizás de la leyenda popular más importante y extendida de Venezuela, una creencia muy arraigada sobre todo en estados llaneros centro-occidentales del país como Portuguesa, Varinas o Cogedes. El silbón suele aparecer con los primeros aguaceros del mes de mayo y recorre los llanos emitiendo ese silbido tan peculiar que no solo estremece a quien lo escucha, sino que también puede resultar traicionero, pues resulta que cuando se escucha cerca es porque está lejos y viceversa. Otra señal de que este espanto está rondando entre las copas de los árboles es un muy particular sonido, más bien un crujido como de huesos que chocan unos con otros. Son los huesos de su propio padre, los lleva a cuestas en un saco. Un perro espectral, llamado Jureko, va detrás de él, persiguiéndolo por toda la eternidad. Gracias por ver el video.